En la sala de urgencias de la Cruz Verde, Mario Rivas Sousa terminó un adolescente de 13 años de edad con una herida de bala en su tobillo. El hecho se registró en la confluencia de las calles Hacienda Laureles y Hacienda de Coyoc, en la colonia Tetlán Río Verde de Guadalajara. Alrededor de las 9 de la noche del miércoles, el menor de edad fue trasladado a las instalaciones del puesto de socorro conocido como Planetario. La policía de Guadalajara aseguró que la madre del lesionado comentó que una bala perdida impactó por accidente al joven. Otra versión señaló el ser herido sin saber nada y una última indicó que el afectado y uno de sus amigos jugaban con una pistola. Un agente del Ministerio Público fue avisado del suceso. Hasta el fin de la redacción de esta nota trascendió que el baleado continúa con vida. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto.